¡Eh! 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 ¿Qué tal? ¿Me echabais de menos? Nadie me echa de menos, como ya dije en el anterior episodio, pero no pasa nada. Me echáis de menos siempre. No sé qué he hecho estos tres o dos, o los que sean vídeos, con una chaqueta. Pero bueno. ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Qué tal? En fin. Por primera vez en, yo creo, las historias de pequeñedad, no voy a contar una historia que yo recuerdo, sino que voy a contar una historia que me han contado. O sea, yo sinceramente no tengo NPI de la historia. De hecho, no me acuerdo. Pero voy a intentar deciroslo y contaros la historia de la mejor manera posible. O sea, sé de cómo me lo contaron en el anterior día de clase. En fin. Era un día tranquilo y estábamos en clase y me dijeron... ¡Eh! Tengo una idea. Vamos a hacer una exposición sobre historias de... anécdotas de la vida. John Ram, qué guay, ¿no? Qué guay. Bien, pues era por grupos, entonces había que elegir... No estoy contando ahora mismo la historia de verdad. Estoy contando cómo me enteré de la historia de verdad, ¿vale? Así que por eso no me he dado el tortazo, no he puesto el intro. Tranquilidad, por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces había que hacer la anécdota por el grupo. Entonces, obviamente, tenía un 33%, 33,33% de probabilidades de que me tocara a mí esa anécdota. Y obviamente no fue así. Se la llegó mi compañera, entonces contamos la suya. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que una anécdota mía tenía que tener por huevos. O sea, no sé, soy aquí de una anécdota. Es que mi grupo elige no contar una anécdota mía, va otro grupo y escoge una anécdota mía. Pero claro, obviamente, no es solo mía. O sea, como la otra también era su anécdota, pues al fin y al cabo tenía que contar su anécdota. Pero claro, su anécdota también es mi anécdota. Entonces, siempre cuentan una anécdota y mi anécdota la cuenta otro grupo en vez de yo. En fin, me quedé en plan, vale, vale, no me acordaba de nada, pero gracias por recordármelo. Vale, pues entonces, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Me sigue doliendo el dedo un montón, yo creo que hasta lo tengo bien hinchado. Sí, sí, lo tengo más hinchado que el caparazón de Ibisur. En fin, que empezamos, ¿no? Bueno, pues corría infantil y yo me quedaba a comer en el colegio porque no me querían recoger, ¿sabes? No me querían recoger, era una mierda. O sea, yo era un bicho de pequeño, entonces claro, recogerme, no, no era fácil, no es fácil recogerme, ¿vale? Entonces claro, dicen, pues venga, que me aguanten otros, que me aguanten otros, que yo ya paso, yo ya paso de mi hijo. Y bueno, pues me quedé ahí al comedor, se llamaba por entonces y por ahora y para toda la vida. Bueno, entonces en el comedor se supone, se supone, porque ya repito que no recuerdo yo nada sobre esto, pero se supone que yo en plan me aburría y dije, ¿eh, tú quieres jugar? Me dijo, no. Chicos Ya no es la frienzone Ya es la nouzone La nouzone Nueva zona La nouzone La nozona Nozona Osea me ha dejado en la no frienzone Es que es que Me explota la cabeza Ya 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 de niño Ahora es la frienzone Claro Ahora que tienes Mi edad o más Pero claro Es que con tres años ya es la nouzone Ya estar en la frienzone es como Tío Que chachiruli Que super mega guay De la vida Que estás en la En la frienzone Que guay Pues a mi no A mi no me dejaron en la frienzone Me dejaron en la Nouzone Que es mi nueva zona La zona de los niños pequeños En la cual Alguien no quiere ser tu amigo Vale pues yo en plan Gracias tía Osea Muchas gracias Acabo de decir Si quieres jugar conmigo Y me dices que no Lo normal es Lo siento Estoy haciendo algo No 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 ya No No quiero jugar a tu mierda De juego hermano Entonces claro Yo ya me piqué Con cuatro años Preguntar tan amablemente Oye Que quieres jugar conmigo Y que te digan ahí Pues claro Ya 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 es un bullying Eso es bullying Entonces pues supongo Que me cabraría Y me piqué Entonces No sé Jugando ahí al fútbol Se cruzó ella Y no no sé Se le dio Meter cuerpo en fútbol Meter cuerpo en fútbol Pues Yo qué sé Yo qué sé Yo me la estoy inventando Pasó de verdad Pero me estoy inventando Lo que pasó La verdad A ver Entonces En teoría Debí empujarla Sin querer Queriendo En plan La empujé Sin querer Pero a la vez Al picarme Pareció que estaba Queriendo Así que Nada La de empujar Supongo Repito Estoy diciendo Supongo Todo el rato Porque no me entero De nada Se golpeó aquí O algo No me acuerdo Porque repito Que no me acuerdo De nada Se le dio Dar aquí Y entonces Se hizo una brecha Le llevaron Ahí al Médico Vivió la vida Y Le curaron Obviamente Porque No la pueden dejar Así No le pueden dejar Así No le van a dejar En plan Bueno venga Tienes una brecha Aquí en toda la papada Eh Te dejé sin papada Oye Es que Esto Esto La papadilla Molesta Molesta Así que Pero bueno Yo me arrepentí No sé Si me tenía Que arrepentir O no Porque Si suponen Que la empujé Vale Si la empujé Pero Si luego Fue sin querer No La cosa es Que no recuerdo Mis intenciones Entonces yo puedo saber Si era sin querer O si era con más intención Que el día En el cual Cristiano Ronaldo Vivió Julián Patatón No sé que he dicho No sé que he dicho Pero vamos Que eso No sé si tenía intención De ello O si no En el caso de que sí Vale Lo que hice está bien En el caso de que no Lo que hice está bien La cosa es que está bien De las dos maneras Así que Coge y dije Oye Perdón por la brecha Y un poco Mal estuve Y le regalé Un conejo De peluche Oyes 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 Fui majo Te hice una brecha Sin querer queriendo No me acuerdo Pero Oyes Ahí tienes el peluche Para toda la vida Te le puedes Abrazar Lentamente Y nada Eso ha sido todo Chavales Espero que os haya gustado Me he hecho daño En el dedo Me cao Buah Con lo que me duele El dedo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que esta mano izquierda Ahora mismo Debería estar aquí Pero no Es que te lo juro Tienen que estar aquí Descansando Guapa Venga Descansa Porque no puedo No puedo Te lo juro Es que no puedo Con mi dedo Tres ¿Cómo voy a grabar Pokémon yo hoy? No lo sé No lo sé No sé cómo voy a grabar Pokémon hoy Pero bueno Venga Hasta luego No lo sé